En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan 6.44.51 En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios, ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto, y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar, es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este jueves de la tercera semana del tiempo de la Pascua. Estamos haciendo una revisión del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el discurso del pan de la vida. Hemos analizado el diálogo entre Jesús y la gente. Ahora pasamos al diálogo entre Jesús y los líderes judíos que entran en la conversación, y la discusión se vuelve cada vez más tensa. Hagamos unos puntos de reflexión en torno al Evangelio de hoy. Primero, quien se abre para Dios, acepta a Jesús y su propuesta. La conversación se vuelve más exigente. Ahora son los judíos, los líderes del pueblo que murmuran. ¿Este Jesús acaso no es el hijo de José? ¿Nosotros conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice que bajó del cielo? Ellos pensaban conocer las cosas de Dios. En realidad no las conocían. Si fuesen realmente abiertos y fieles a Dios, sentirían dentro de sí el impulso de Dios que los atrae para Jesús, y reconocerían que Jesús viene de Dios. Pues está escrito en los profetas, Todos serán instruidos por Dios. Todo aquel que escucha al Padre y recibe su instrucción, viene a mí. Segundo, la afirmación de Jesús, Sus padres comieron el maná en el desierto, y sin embargo murieron. En la celebración de la Pascua, los judíos recordaban el pan del desierto. Jesús nos ayuda a dar un paso más. Quien celebra la Pascua recordando sólo el pan que los padres comieron en el pasado, acabará muriendo como todos ellos. El verdadero sentido de la Pascua no es recordar el maná caído del cielo, sino aceptar a Jesús como el nuevo pan de vida y seguir el camino que Él nos enseñó. Ahora, ya no se trata de comer la carne del Cordero Pascual, sino de comer la carne de Jesús, para que no perezca aquel que la coma, sino que tenga la vida eterna. Tercero, Quien come de este pan, vivirá eternamente. Jesús afirma, Yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne para vida del mundo. En vez del maná, y en lugar del Cordero Pascual, somos convidados a comer el nuevo maná y el nuevo Cordero Pascual, que es Jesús mismo, que se entregó en la cruz por la vida de todos. Cuarto, El nuevo Éxodo La multiplicación de los panes aconteció cerca de la Pascua. La fiesta de Pascua era la memoria peligrosa del Éxodo, la liberación del pueblo de las garras del faraón. Todo el episodio del capítulo 6 de San Juan tiene un paralelo en los episodios relacionados con la fiesta de Pascua, tanto con la liberación de Egipto como con el camino del pueblo en el desierto en busca de la tierra prometida. El discurso del pan de vida, hecho en la sinagoga de Cafarnaún, se relaciona con el capítulo 16 del libro del Éxodo que habla del maná. Merece, por tanto, leer el capítulo 16 del Éxodo. Percibiendo las dificultades del pueblo en el desierto, podemos comprender mejor las enseñanzas de Jesús en el capítulo 6 de San Juan. Así, cuando Jesús habla de un alimento que perece, está recordando el maná que se llenaba de gusanos y se podría. Asimismo, cuando los judíos murmuraban, hacen lo mismo que los israelitas hacían en el desierto cuando dudaban de la presencia de Dios en medio de ellos a través de la travesía. La falta de alimentos hacía que la gente dudara de Dios y murmurara contra Moisés y contra Dios. Aquí también los judíos dudan de la presencia de Dios en Jesús y empiezan a murmurar. Quinto, el misterio de la Pascua que estamos celebrando y del alimento que se nos da, el pan vivo bajado del cielo, nos hace comprender que no se trata simplemente de comer el pan en el cual el resucitado está presente como se come un pedazo de pan cualquiera. La realidad a la que asistimos, de la que participamos y en la que somos sumergidos, es inmensamente grande. Comer este pan viviente es entrar en comunión con la persona del Señor viviente. es participar de un maravilloso, transformador, liberador y santificador encuentro, dejándonos de envolver por la vida del resucitado. El misterio es admirable, insondable, indescriptible, pues comer el pan viviente que ha bajado del cielo nos hace entrar en un proceso de asimilación de nuestra vida a la del Señor resucitado. Que Él nos ayude a tener una fuerte, sana y santa relación con la Eucaristía, así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones, un santo día.